Bill Gates alerta de una grave consecuencia del coronavirus, la propagación de la malaria. El multimillonario estadounidense Bill Gates ha vuelto a pronunciarse sobre el coronavirus en una de las publicaciones de su Blood Cake Notas. En ella ha alertado de una peligrosa consecuencia que puede traer la COVID-19, la propagación de la malaria. El cofundador de Microsoft ha comenzado asegurando que los mosquitos no practican el distanciamiento social, además tampoco usan mascarillas. Con eso hace referencia a los mosquitos que provocan la malaria. Es importante recordar que el animal más mortífero del mundo no se ha tomado un descanso durante esta pandemia. Según el empresario estadounidense, es posible que muchos países alcancen su punto máximo de coronavirus en el apogeo de sus temporadas de transmisión de malaria. Ante esta situación, el multimillonario es contundente. No hay elección entre salvar vidas del COVID-19 o salvar vidas de la malaria. El mundo debe permitir que estos países hagan ambas cosas. Habló el dueño del mundo, Bill Gates. Digo yo, no sé.